... ...hoy Alexis de Apimienta, que es la figura de mayor reconocimiento... ...en su especialidad, la repentización y la improvisación poética... ...viene a dar el aldamonazo de salida a una programación... ...que comienza hoy, 28 de noviembre y llega hasta mediados de abril... ...un programa muy transversal, donde tenemos oportunidad... ...de tener artistas de primera magnitud... ...como es el caso de Antonio Canales, Eva Yerba Buena... ...Argentina, José Quevedo Bolita, Cancanilla de Málaga... ...al mismo tiempo también, con investigadores... ...en fin, y con un perfil muy multidisciplinar... ...por cuanto no atendemos a una sola materia... ...sino que nos remitimos al cante, a la guitarra, al baile... ...a la investigación en definitiva. Bueno, este curso viene con muchas novedades... ...hemos hecho un programa específico para integrar a las peñas flamencas... ...en la programación, hemos creado los premios Córdoba de Arte Flamenco... ...que tendrá lugar la concesión de los mismos en la Gala de Navidad... ...el próximo 18 de diciembre en el Gran Teatro de Córdoba... ...estamos también diseñando un programa de formación... ...para profesores que a su vez deben formar a los alumnos de primaria y de secundaria... ...en flamenco, flamenco en el aula, que se llamará... ...y bueno, pues en esa... ...en esa labor de continuar siempre intentando mejorar. El repentismo es el nombre que se le da en Cuba... ...al arte de la improvisación de versos... ...de la improvisación de décimas... ...con una estrofa específica... ...de origen andaluz en el siglo de oro... ...y es el equivalente al trobo andaluz... ...al trobo de Murcia... ...o al trobo de la Alpujarra... ...o a la regueifa gallega... ...o al versolarismo vasco... ...son formas de improvisar poesía... ...para resumirlo y que lo entienda el público. Les voy a hablar de la décima y su vínculo con el flamenco... ...la décima es la estrofa del siglo de oro... ...que se mantuvo... ...se mantiene viva tantos siglos después... ...en el arte de los improvisadores... ...en el arte de los repentistas... ...es la estrofa nacional de Cuba... ...y es el patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO... ...para que veas la importancia que tiene el canto de la décima en Cuba... ...pues ese canto de la décima... ...de cierta manera llegó a España a finales del siglo XIX... ...y se encontró con el mundo de los cafés cantantes y el flamenco... ...y ahí nació un maridaje que da como resultado... ...que en el flamenco hay mucha décima... ...en el palo de las Guajiras por influencia cubana... ...en el palo de la milonga por influencia argentina... ...en el palo de la colombiana por influencia colombiana... ...pero siempre la décima... ...esta estrofa clásica convertida en estrofa popular... ...a pesar de haber nacido en cuna culta. Salud, ya ven en Córdoba me hallo... ...y creo que si me caigo que me daría un error... ...es importante, es mejor que hable en décimas... ...que en redes griten entre estas paredes... ...las cosas que se me hagan... ...que me ponga a improvisar y emocionar mejor a ustedes... ...una décima bien hecha... ...tiene diez versos escritos... ...con abstractos manuscritos que no necesitan fecha... ...una lírica cosecha de un poeta de La Habana... ...que estando en la tierra hispana... ...pone números al rato... ...y va firmando un contrato con esta herencia lejana... ...y improvisar para mí es igual que respirar... ...porque aprendí a improvisar desde el día en que nací... ...por eso me encuentro aquí... ...por eso me trajo pino... ...por eso es largo el camino de ida y vuelta en el que estoy... ...por eso ya no soy hoy un poeta campesino... ...sino un universitario que habla entre cuatro madres... ...para que sepan ustedes tomar el vocabulario... ...el discurso necesario que un poeta suele hacer... ...para poder componer los poemas en el viento... ...y describir sobre el viento... ...las cosas que del ayer... ...de la vieja jugularía... ...llegaron hasta La Habana... ...abriendo la ventana... ...abriendo la poesía... ...llegó de él con la energía... ...saber que se retroalimenta este hombre... ...que se presenta en este mismo lugar... ...para que pueda notar... ...como improvisar el pimiento...